Bring them down Crítica de cine Dirigido por Christopher Andrews Este es el filme debut del director que tuvo su estreno en TIFF hace una semana donde tuve la oportunidad de verla Esta película está siendo distribuida por Movie así que pueden esperar una distribución de parte de ellos en algún momento de este año y en este filme Michael y su padre interpretados por Christopher Abbott y Colmeny son los últimos miembros de una familia de pastores quienes entraron en conflicto con una familia vecina luego de la supuesta muerte de dos corderos Esto levantará un conflicto que irá escalando fuera de control especialmente a través del hijo de esta última familia interpretado por Barry Keoghan El suspenso como género es genial porque implica necesariamente que uno como espectador tiene que estar enganchado de lo que está viendo y este filme se beneficia bastante de conflictos que van escalando fuera de control Al inicio la tensión no pareciera ameritar demasiada discusión pero la falta de comunicación hace que esto se eleve y eleve en capas de violencia hacia niveles que pareciera no hacer sentido realmente como que es muy interesante que la historia en estricto rigor podría solucionarse muy rápido si es que los personajes se detuvieran a conversar pero ese es el tema de la película finalmente el hecho de que su negación por conversar es aquello que está elevando toda esta situación fuera de control y en ese sentido tenemos un súper sólido elenco Christopher Abbott es bastante bueno en este rol en general el personaje siento que quizás tiene problemas desde el guión respecto a qué tanto aprendemos de él o qué tanto se permite saber de sus conflictos internos o de lo que pasa en el interior de su personalidad pero Christopher Abbott como actor siento que eleva bastante este material y lo hace sentir aterrizado de una buena manera incluso aunque haya momentos en que se sienta un poco incómoda la relación entre él y el resto de los personajes si bien entiendo que es el punto que este personaje tenga una relación conflictiva incómoda con el resto del elenco de repente me cuesta diferenciar qué tanto es el guión expresando esa emoción y qué tanto es Christopher Abbott como actor no teniendo química con el resto de los personajes sin embargo el highlight definitivo acá es Barry Keoghan quien es de hecho excelente y sé que eso no es una sorpresa porque Barry Keoghan lleva ya una muy sólida racha de grandes roles incluso en películas que no me han gustado para nada como Salborn Barry Keoghan se las arregla para ser la cosa más carismática dentro de la película y acá creo que él sostiene este filme porque si bien no es el protagonista puro es decir, si bien diría que él comparte protagonismo con Christopher Abbott la película parte desde el punto de vista de Christopher Abbott entonces una vez empezamos a entender más el personaje de Barry Keoghan siento que la película se va volviendo más y más interesante como que entender estos dos puntos de vista siento que es la clave para disfrutar y estar enganchado por este filme y es que en medio de la película ocurre como dije un cambio de punto de vista y siento que tener estos dos lados de la historia es quizás toda la base del filme como que la película siento que no existiría de la misma forma si es que no tuviéramos estos dos puntos de vista paralelo luchando el uno contra el otro, contradiciendo las visiones que vamos armando en distintas perspectivas me recuerda un poco a lo que vi el año pasado con Monster que fue mi película favorita de 2023 en que nos hacemos una buena idea de lo que está pasando y luego tenemos el punto de vista de otro personaje que nos hace pensar todo lo contrario como que lo que sabíamos desde ese punto simplemente era mentira y el filme intenta comentar sobre los traumas familiares internos y lo complicado que es intentar canalizar tus emociones en un mundo que te pide ser rudo como que tenemos muchas instancias en que los personajes intentan presentar un poco más de vulnerabilidad solo para ser afeteados en la cara principalmente con el personaje Barry Keoghan que enfrenta muchos conflictos internos en su hogar y el momento en que intenta expresar un poquito de emoción o abrirse al mundo tenemos una cacheta en su cara que no le permite decir nada y habla bastante sobre como la masculinidad tóxica y en general la rudeza nos evita de sentir reales emociones y de sentirnos completos en este mundo y la dirección de sentido es muy sólida me entusiasma que este sea el debut de este director porque significa que tenemos todo un mundo aún por recorrer sobre su lente en cámara y si bien la película toma prestado de muchas partes especialmente en la fotografía y siento que es inevitable no armar ciertos paralelismos con otras películas irlandesas particularmente con The Banshee Sovini Chirin especialmente en términos de como Martin McDonagh dirigió esa película y como este filme ve tanto temática como en términos de la presentación la fotografía y en general el estilo del filme si estoy entusiasmado por lo que sea que el director siga haciendo porque es bastante sólido no es increíble, no es excelente pero creo que da pie para quizás una gran carrera en el futuro y es raro decir esto pero creo que mi cosa menos favorita por lejos de la película es la escena inicial y siento que el tipo de cosas que me causaron tanto resquesor cuando la vi que pudo haber afectado todo mi disfrute de la película de ahí en adelante como que yo tenía una cierta sensación de lo que iba a ser y la escena inicial como que me dejó inmediatamente con un mal sabor de boca básicamente porque siento que es un poco ridícula un poco exagerada de una forma que el resto de la película no intenta hacer el resto de la película es un drama muy tenso muy serio y la primera secuencia tiene como este montaje súper incómodo que realmente te hace sentir como que el filme va a ser completamente distinto como que tiene este montaje en que te hace sentir como que va a ocurrir algo tremendo y una vez ocurre la cosa que ocurre es muy intensa pero no se presenta de forma tan intensa se siente como algo que agregaron después que la película estaba lista como que el filme iba a ser de otra forma y decidieron cambiar este escena inicial para presentar el backstory del personaje principal de una forma distinta y siento que me arruinó mucho de cómo enfrenté el filme porque es el final sí encuentro que es bastante solio, bastante decente pero como que partimos con un tan mal sabor de boca que fue difícil levantarse desde ese punto especialmente sobre mi empatía con el protagonista el filme sí captura la caótica, oscura belleza del campo especialmente en el contexto de Irlanda donde también estaba la película y si bien como dije me recuerda mucho a Banshee Sovinichiren en términos de la fotografía si vas a tomar prestado al menos que sea de los mejores esa película tiene increíble cinematografía así que bueno que al menos te toman de influencia de un sólido filme y al mismo tiempo la conclusión es un poco débil más que todo porque el protagonista hace cosas que tú sientes que van a tener muy graves consecuencias en particular hay una decisión que el filme toma sobre el protagonista atacando a alguien que tú piensas que va a tener un gran impacto la conclusión y no es tan importante como que una vez el filme termina y tenemos una especie de revolución a los conflictos tú esperas que vaya a haber habido algún tipo de consecuencia por el hecho de que el protagonista hizo eso y no porque nunca no volvimos a hablar de eso así que solo se puede explicar que no sé el protagonista simplemente enfrentó una consecuencia después de la película entonces se siente como shock por shock como querer hacer todo un poquito más grave de lo que realmente necesita porque lo que más me gusta de la película es como los conflictos van escalando y como de repente cosas que a veces pueden parecer intrascendentes terminan volviéndose muy graves entonces llegar al punto en que el personaje termina haciendo algo así y no recibir una consecuencia por eso hace que la conclusión misma se sienta un poco débil porque se siente como algo resolutivo cuando tú sabes que está todo menos resuelto sí me gusta como el filme va entregando información como que nosotros como espectadores de repente nos enteramos de cosas que los personajes también van entendiendo y tenemos información adelantada que luego se va revelando y ayuda a conectar ciertas cosas que es fundamental para como uno va entregando hacia el final Christopher Abbott en un momento se entera de quién hizo algo malo durante la película porque una herramienta que fue usada tiene conexión directa con otro personaje no voy a spoilearles qué es pero cuando lo vean sabrán exactamente a qué escena me refiero y lo que me encanta es que realmente la película nunca se detiene a decirte en tu cara lo que acaba de pasar simplemente entiende que tú como espectador vas a ser capaz de sumar uno más uno no entender el personaje ahora sabe quién es el que hizo todo lo malo y es muy interesante porque habiendo visto esta película en el contexto de un festival es muy divertido ver este tipo de cosas y ver una reacción tan profunda de la gente como de uuuu también otra cosa que me gustó mucho es toda la caracterización que tiene que ver con en general locaciones dirección de arte, ropa, maquillaje hace poco reseñé a Liam Romulus en esa película me quejé de que el maquillaje no hacía sentir que los personajes estuvieran viviendo en la época que se suponía que estaban viviendo en términos de como el cansancio y el desmedro físico pero en esta película tú de verdad sientes que estos tipos son pastores en el campo que realmente han tenido una vida súper dura en términos de la physicalidad que tienen que hacer me gustó mucho el maquillaje en ese sentido sin embargo del mismo lado del maquillaje hay un personaje, una protagonista en la película que se nos insiste en varias partes que es deforme como que se habla de su cara como que es fucked up y fue súper extraño porque la primera vez que la vi ni me di cuenta de que tenía esa cicatriz de la que aparentemente es una deformidad y después que me di cuenta de que se estaban refiriendo a eso sobre ese personaje simplemente fue muy extraño es decir, entiendo que la vida real probablemente de tener ese tipo de cicatriz te genere problemas de autoestima pero es muy raro que se refieran a ella de forma tan dura como que su cara está deforme, su cara está fucked up cuando es como una cicatriz no es tan grave, no sé, quizás quizás para alguien sí sería un problema pero me llamó la atención que te quisieran insistir que había un problema con ese personaje en términos de su estética y tú la ves que una chica atractiva sin ningún problema y supongo que si tuviera que definir mis mayores limitaciones es que no siento que el guión no tenga algo realmente importante que decir esta es una muy tensa, muy entretenida, muy divertida película y recomendaría a cualquier persona que la viera simplemente porque es el tipo de filme en el que va a estar enganchado desde el primer acto hasta el final y particularmente con el cambio de puntos de vista creo que vas a conseguir algo que sea fascinante de masticar un drama bastante sólido pero diría que cuando pienso en términos de como traumas en siglos de violencia el filme no es tan interesante como quizás otras películas que hayan tocado temas similares siento que su punto más fuerte es realmente hablar sobre la toxicidad de intentar expresar tus emociones y tener un mundo que realmente no está dispuesto a escucharte pero tampoco diría que ese es como el tema central es decir, es uno de los temas que el filme intenta explorar pero no es, a mi parecer, la carne de la película y siento que cuando sí pienso en la carne que es básicamente estos ciclos de venganza sí es quizás un poco superficial dicho eso, quiero ser súper claro y reiterativo esta es una película muy entretenida, muy divertida, muy tensa y es un genial debut voy a estar muy atento a lo que el director sigue haciendo y considerando que esta película va a ser distribuida por movie asumiría que va a llegar a cines en algún momento y si no, eventualmente va a llegar a streaming pero si pueden verla en cines, vean en cines porque creo que es una película muy divertida de ver en una butaca Bring Them Down es un sólido 6 de 10 díganme, están anticipando esta película si se dan cuenta, estoy en un lugar distinto donde tiendo a hacer la mayoría de mis reseñas y es porque todavía estoy de viaje en el momento de hacer este video y voy a estar haciendo un par de reseñas de películas que vi en TIFF en este contexto, en los próximos días de películas que sienta que necesito reseñar lo antes posible y después continuaré obviamente con todas las películas que vi en TIFF una vez llegue ya a Santiago de nuevo así que estén anticipando esos videos y eso, háganme saber sus opiniones en los comentarios recuerden seguirme en el inbox y en Instagram como arrobaelcobalto y si les gustó este video no olviden de dejar su me gusta compartir, seguir en redes sociales y por supuesto suscribirse a Baja Frecuencia espero que tengan una buena noche y una próxima semana ¡Chao!